A la mierda Pero nunca me dejen solo Porque no puedo hacerlo yo solo Cuando no es una cosa es la otra Cuando no es el orgullo es la pena Porque a veces todo se vuelve muy difícil para mí A la mierda Pero nunca me dejen solo Porque no puedo hacerlo yo solo Pero nunca me dejen solo Porque no puedo hacerlo yo solo A veces tengo ganas de mandar a todo el mundo A la mierda Cuando no entiendas y a dónde correr Cuando no aguante más Cuando no aguante más Pero nunca me dejen solo Porque no puedo hacerlo yo solo Pero nunca me dejen solo Porque no puedo hacerlo yo solo